¡No te pones a vos, no te pones! Porque esta misma noche encontré a un amor Porque un día ha dejado esta noche Porque esta misma noche encontré a un amor Parecía que estaba esperando Tu momento de partir Parecía haber observado Tu momento junto a ti Porque esta misma noche encontré 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 Parecía haber sabido Que tu mente dijiste adiós Y no puede otra gran tristeza De no morir 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 ¡Gracias!